Recordando aquellos tiempos Fui conociendo del barrio Ya me entré pa' hacer mandados Y la suerte fue flipando Apenas tenía quince años Y las cuentas ya se iban dando Empecé con las libretas Varios clientes conecté La confianza fui ganando Y con los que me siento el cielo Aprendí bien la materia Y en la mafia progresé Y pa' no hacer largo el cuento El puesto subió de nivel Números me acomodaron Y el respeto me fui ganando Todo empezó a marchar bien derecho Las ramitas fui sacando Y las patitas aumentando A los que te estenía bien contento La línea venía directa De Califas a Chicago Pero nunca falta la gente envidiosa Que nomás te ven ganando Y quieren mirarte abajo Pero los tiempos malos Me los fui aguantando Un poco se la dio el barco Y ahora las cosas cambiaron ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale mejor? ¿Cuánto vale mejor? Ok, vamos a ver Look, this one's badass That one is badass That one is badass That's cool Freaky These are badass A ver, ¿qué son? A ver, ¿qué son? Humanos, gorditas de... Un moro, un moro, un moro Más que ya se enfriaron, primo Gorditas franqui Gorditas franqui Gorditas franqui Gorditas franqui Gorditas franqui 耶, ¿qué talco? ¿Qué tal? Esos que? Esos... , meep, meep Don mames Los misledores Se leMs Eso lemaan Fuga, mi gente iuah penalty End ¿Qué estás diciendo? Fierro a la derecha Fierro a la mierda Fierro Otra vez, take 3 Yo en mi compas y no es No, no quitan eso de la cara ¿Qué es eso? Fierro a la derecha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El lag es la base de aquí Libretas Hola, mi compañero chévere mi viejo Se llama Libretas Excuse me sir Mi compañero tony, tony's candy de aquí para que chequen la tira Hey, aquí está todo, todo de candy Yeah Fire, that's candy, that's what I got Woo Let's buy this one Let's get away Really many Oh, that's for the wheat Oh, that's for the wheat That's for the wheat That's for the wheat That's for the wheat Let me buy it off you Let me buy it off you A little prank Hello Ya tenemos disponibles los nuevos platos de secta Para las botanas Hay nomás para los tacos Hay nomás para los tacos Para lo que quieran Ya disponibles La fritz Si nomás, que chulada Oh yeah, I do have a pony Rekki Rekki We're back We're back We're back after a month Let's take a little break Take a little break Te ayudo pa ¿Qué? ¿Nos hacemos monito? Los simbos Pony La fritz La fritz El grupo de secta La fritz El grupo de secta Digo que está malito El grupo de secta El grupo de secta El grupo de secta Bien, vamos a ver, aquí vamos con el viejón Bien asegurado la viejón, esta viejón Puro maladrín Puro maladrín viejón, es nomás para las cocas viejón Es una pena de siempre, por salud Un grupo sexta Ay, joder Ay, joder Yo lo puse ahí Y Y Y Y